Bueno, buenos días, gracias por estar acá, por acompañarnos. Esto es una parte más de lo que hace el Intendente Meónico respecto a comprometerse con la seguridad de nuestra ciudad, a comprometerse con la gestión. Así que bueno, en el día de la fecha estamos acompañando a la gente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes van a empezar con el reclutamiento de la Escuela de Rafael Obligado. Así que bueno, es muy sencillo, así que los voy a dejar con el Comisario Mayor Marcelo Rodríguez, que es el Jefe Departamental, quien van a explicar lo que vienen a hacer a nuestra ciudad. Bueno, buenos días. Hoy contamos con la presencia del Comisario Mayor Di Princio, que es el Director de la Escuela de Rafael Obligado, y en la fecha se da inicio a la campaña de reclutamiento para el año 2014. Si bien no es que se da inicio, sino que se intensifica la campaña, porque ya yo les puedo adelantar que para el Partido Junín hay aproximadamente ya 50 inscriptos, y en toda la departamental son 131 inscriptos a la fecha. Por eso que ahora, bueno, el Comisario Mayor Di Princio nos va a comentar cómo es el reclutamiento. Bueno, buen día a todos, gracias por estar. Y en realidad es una alegría para mí venir a comentarles que se consolida la presencia de la Escuela de Juan Bucetich en la sede descentralizada de Rafael Obligado. Y en el marco de ese contexto es que venimos a poner en conocimiento de toda la sociedad acerca del lanzamiento de la campaña de reclutamiento para el ciclo de activo 2014. Los requisitos son los mismos que estábamos solicitando el año pasado, entre 18 y 30 años de edad. Poseer domicilio dentro del partido de residencia con más de 5 años de antigüedad. El ciclo secundario completo, bueno, y algunos otros exámenes de admisión de menor cuantía. La formación, como ya creo que saben, porque lo hemos estado charlando en varias oportunidades, consta de un ciclo inicial de 8 meses, y después se puede acceder a un segundo ciclo de otros 8 meses más, siempre y cuando nos encontremos dentro del 25% de los mejores promedios de la escuela. El régimen es de externado, esto significa que los alumnos ingresan a la institución a las 7 de la mañana y a las 19 horas salen y regresan todos los días a sus hogares. Y como bien decía Víctor, gracias a un esfuerzo del municipio de Junín, hoy la gente que reside en Junín tiene la posibilidad, repito, gracias al municipio, de volver en un transporte solventado por el municipio local. Así que, bueno, la idea es lograr un reclutamiento importante para poder hacer una buena selección y tener el cupo completo, digamos, para el inicio del ciclo activo del año que viene. El cupo hoy es de 200 alumnos. Sí, estamos en algunas tratativas, tanto con los directores de seguridad como con los directivos de la escuela en cuanto a hacer el segundo curso, o sea, el segundo tramo de la capacitación de 8 meses. Aquí mismo, Rafael Obligado, esto le irá al cupo de la escuela en 40, entre 40 y 50 lugares más. Habría que hacer algunas reflexiones, pero están las condiciones dadas como para hacerlo. Sí, pero recordemos que la escuela tiene jurisdicción, mejor dicho, o sea, actúa sobre las jurisdicciones de las departamentales Junín y Pergamino. Hoy en total son 12 partidos que tienen alumnos en nuestras escuelas. Hoy Junín cuenta con entre 40 y 45 alumnos que van a estar egresando en el próximo mes de diciembre. Pergamino cuenta con 30 y así, bueno, Rojas 18, Arenales 15. Sí, pero bueno, todos los partidos tienen representantes dentro del alumnado de la escuela. Lo que tenemos que tener en cuenta es que de esos 45, algunos van a quedar indudablemente en ese 25% para hacer el segundo tramo. O sea que por ahí se ve reducida la cantidad 30, 32, porque estimamos que entre 10 y 15 van a quedar para hacer el segundo tramo dentro de la escuela. Sí, hay que tener en cuenta que esto para la seguridad es de suma importancia. O sea, esta zona ha sido siempre relegada en cuanto a la inyección de recursos humanos recién capacitados, así que creo que el funcionamiento de la escuela le va a dar a la seguridad un plus en los próximos años que va a ser de suma importancia. Sí, bueno, hemos estado justamente en algunas reuniones que se vienen realizando. Yo creo que se está hablando de dotar a las escuelas de una mayor capacidad, pero aún no tengo, digamos, ninguna cosa concreta como para comentar respecto a eso. Nosotros dentro de los exámenes de admisión contamos con profesionales, licenciados en psicología y en psicopedagogía, que realizan entrevistas dentro de esos mismos exámenes a todos los alumnos y van buscando perfiles que se adecúen a la función de policía. Ese es uno de los primeros filtros que tienen que pasar los ingresantes. Recordemos que el año pasado hubo 640 inscritos, de los cuales quedaron 190. Así que la selección, gracias a Dios, es buena. Del total de 190 alumnos hay 80 que están residiendo en Rafael Obligado. Sí, los requisitos, repito, son entre 18 y 30 años de edad. Estos límites no son, digamos, cuartantes. El tener 18 años no hace un límite específico. Si hoy hay un chico, un alumno de un colegio secundario que tiene 17 años y que está terminando, puede inscribirse naturalmente con la condición de que tenga los 18 años cumplidos cuando ingrese a la escuela. Esperamos que el inicio del ciclo lectivo sea entre marzo y abril del año que viene. Después, otro de los requisitos, por supuesto, no tener ningún tipo de antecedentes ni penales ni contravencionales. Ser argentino naturalizado por opción y el ciclo secundario completo. Por ahí se habla de que algunos chicos o algunas personas deciden elegir policía no por vocación, sino porque tienen necesidad de trabajo. ¿Usted qué puede ver en este tiempo que están trabajando? ¿Hay vocación por parte de los chicos? ¿Eso se vislumbra? Sí, aunque yo realmente creo que la vocación se hace con el tiempo. Este es un trabajo más. Indudablemente nosotros somos seres humanos. En ningún momento no creemos ni Superman ni Jiménez. Lo que sí, por lo menos en lo que respecta a mi persona, he sentido la vocación que se ha acrecentado dentro de mí a medida que está ocurriendo el tiempo en la función pública y en servir a los demás. Nada, le quería preguntar a Andrés Rosa un poco cómo es su función como docente, cuál es la experiencia que tiene con los alumnos. Interesante. En realidad hay todo un cuerpo docente de primer nivel, de justicia, fiscales, gente como en mi caso vinculada a los trabajos de la función pública. Así que, no, bien, y contestando y compartiendo lo que dice Alberto, la vocación se va adquiriendo. Es un trabajo, porque empiezan a tener una remuneración al ingresar, más una obra social, más un aporte jubilatorio. Así que habrá quienes ingresen por necesidad laboral, pero después se va adquiriendo y es parte nuestra durante el año el ir transmitiendo esto, del compromiso, del ser servidor público, toda la connotación que tiene la especificidad del trabajo policial. Bueno, todas las seccionales de seguridad tienen ya como orden impartida recibir a todos los aspirantes o los futuros aspirantes para levantar las actas correspondientes. Se puede inscribir mismo en la escuela de policía, en la jefatura departamental, en la jefatura distrital. Y el tiempo es hasta aproximadamente fines de diciembre, principio de enero del año que viene.